... Regresamos a Plató después de esa entrega de Enigmas e Historias Asombrosas y hoy tenemos la visita en directo de una amiga del programa. Ella lleva ejerciendo como alcaldesa de Villanueva de Tapia, cinco legislaturas con esta presente. Ha desempeñado también otras responsabilidades políticas. Es abogada, licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga, pero sobre todo es una mujer que habla muy claro, muy sencilla, defensora de lo rural, de la vida en los municipios, en el interior y está con nosotros en Carnación Páez. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Bienvenida a Encarna, vamos a disfrutar de estos minutos contigo. Y yo decía, Villanueva de Tapia, una localidad con la que te has volcado y te sigues volcando, sigues trabajando en tu función como alcaldesa, pero una localidad que ha marcado tu infancia porque tú eres una chica de campo, una chica cuyo origen es una casa humilde en el campo con tu familia, con tu padre Juan y tu madre Josefa. Totalmente. Yo siempre digo que soy una campesina. Me encanta esa palabra. Y con mucho orgullo. Muchas veces cuando somos jóvenes y demás tendemos a renegar de nuestras raíces, pensar que estamos en inferioridad de condiciones o que somos menos. Yo siempre digo que hay mucha falta de autoestima en el medio rural y es algo que hay que poner en valor. Yo tuve la suerte de, con el apoyo de mi padre, poder estudiar. Ya no solamente por la formación que eso puede conllevar y con las oportunidades de futuro, sino con el desarrollo mental, con la apertura que supone relacionarte con otra gente, vivir en la ciudad. Yo creo que todos los jóvenes, ojo, esto lo digo y lo voy a explicar, creo que todos los jóvenes tienen que vivir en la ciudad en un momento determinado de su vida. Tienen que mezclarse, interaccionar, conocer la vorágine y luego plantear proyectos y tener posibilidades de desarrollo y de vida en sus pueblos. Encana, yo sé que el paso del colegio al instituto, que en tu caso fue ir a Antequera, a unos 40 kilómetros de Villanueva de Tapia, para ti fue una apertura mental importante, porque ya fue incluso leer a filósofos, relacionarte con un ambiente de gente de todo tipo. Antequera hablamos que es un pueblo, más ciudad que pueblo realmente. Y eso fue un cambio importante en tu formación y a nivel personal. Te voy a contar un secreto. A ver. Yo con 15 años hacía ajuar. Lo que hacen para las bodas, preparativos. Exactamente, yo cosía. Yo era una chica... Preparando la sábana y todo. Exactamente, yo era una chica que... Casadera. Casadera, con 15 años. Bueno, me fui a estudiar, afortunadamente, Antequera, y ahí cambió mi vida. Cambió... Yo siempre he sido muy curiosa, necesitaba experimentar, conocer, y dio un cambio radical. O sea, me volví moderna, empecé a conocer la política, la filosofía, la historia, empecé a conocer también la amistad, los valores de la amistad que de pequeña. Son muy importantes, pero como yo vivía en el campo, teníamos menos posibilidades. O sea, yo, por ejemplo, de pequeña no he tenido pandillas, porque era imposible. No podía salir en el pueblo a jugar en el parque porque vivía en el campo, ¿no? La amistad, el amor, los primeros amores, el deslumbramiento de la vida. Eso para mí supuso el instituto. Yo siempre digo que fueron uno de los años más ricos y más reveladores de mi vida. Cuando llegas a Málaga Capital y comienzas a estudiar Derecho, carrera que termina, ¿cómo fue esa llegada a una ciudad ya como Málaga, que tenía pues bastante habitantes? En esa época hablamos del año... 87. 87. Ya Málaga era una gran capital. ¿Qué ambiente te encontraste en la universidad? Bueno, yo estudié, me metí en Derecho por idealismo. Siempre fui un poco Quijote y pensaba que estudiando Derecho yo podía cambiar el mundo y siempre pensaba que el mundo se cambiaba desde dentro, que desde fuera era muy complicado. La verdad es que tengo que confesar, porque voy a ser, siempre lo soy, lo intento ser sincera, me gustó mucho el mundo del Derecho, pero no tanto el mundo de la Facultad, sinceramente. Me encontré un mundo muy, ¿puedo decir la palabra? Sí. Pijo. Sí. En aquellos tiempos sí había una gran diferencia. Estudiaba Derecho o la gente muy alternativa, muy reivindicativa o la gente muy tradicional, ¿no? Y ese choque, digamos, a mí me llamó la atención. Me sentí un poquito desubicada, porque yo venía de ese medio, de ese entorno rural, ¿no? Me sirvió para evolucionar, me sirvió para madurar, me sirvió para crecer, me sirvió para desarrollar mi mente, ¿no? Pero, sinceramente, al principio me costó un poquito de trabajo. Yo sé que muchos de nuestros espectadores conocen la trayectoria política de Encarna y saben, la tienen vinculada o asociada a Izquierda Unida, pero en su momento te tentaron para entrar en el Partido Socialista. Bueno, hubo... Y creo que la culpa de que no entrara en el Partido Socialista, aparte que fue una decisión propia, que ella no quiso, pero la culpa, entre comillas, fue Felipe González. A ver... Bueno, yo no conozco a Felipe González. No, 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 no. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sensaciones te transmitía el entonces presidente de gobierno? Veréis, yo hay dos momentos en este país, uno lo viví muy pequeñito, bueno, muy jovencita, ¿no? Y otro lo he vivido ahora, en los que ha habido una ilusión política, una ilusión de la gente extraordinaria, una movilización ejemplar, y ha habido decepciones descomunales. Felipe González yo no le perdono que desmovilizara, que matara la ilusión, no le perdono que traicionara a su electorado, donde dije, digo, digo, Diego, con la OTAN, por ejemplo, no le perdono aquella reforma laboral incipiente que motivó la huelga, que ahora se ha rememorado, del 14 de diciembre, que fue antológica, porque se quería crear un contrato de trabajo único y joven en precario. ¡Jo! Lo que ha llovido hasta ahora y la precariedad que tenemos ahora, ¿no? Yo echo de menos esas movilizaciones, sinceramente. Y no le perdono, no le perdono el uso de los fondos reservados, no digo que fuera responsabilidad directa suya, ¿no? ¿Cómo terminó ese gobierno de la ilusión? Terminó en la desesperanza y en el abuso. ¿Y el otro momento, el carna que te ha desilusionado, quizás sea el 15M? No el 15M. Sino lo que vino después del 15M. El 15M para mí supuso, y yo lo viví desde un ámbito pequeñito, pero con muchísima ilusión, yo creo que todas las personas que creen en que un mundo mejor es posible, en que hay que trabajar en pro y en beneficio de todos y demás, el 15M fue algo maravilloso. Fue la oportunidad de que la gente hablara, se sentara y dijera, queremos un cambio. Y no le perdono que haya usado y abusado de esa confianza Podemos. Y lo digo así de claro. Me parece que en estos cinco años Podemos ha tenido una política sectaria, se han demostrado que la democracia interna no creen para nada en ella. De hecho, de los fundadores de Podemos, que eran gente de verdad realmente interesante, que son gente muy interesante, yo no le puedo perdonar a los dirigentes de Podemos de este momento que hayan destrozado esa ilusión social que teníamos incluso los que no, estábamos en Podemos. Pero además en muy pocos años, ha sido algo rapidísimo, cosa que en otros partidos quizás ha ocurrido en un periodo mayor. Exactamente. Entonces, los que venían como nueva política, que estaban en contra de la casta, han demostrado que son casta pura. O sea, yo, eso, y aparte con una incoherencia increíble. Yo, de verdad, que no quiero, mi idea es hablar en positivo, pero sí que esos dos momentos históricos me parecen muy interesantes y esa ilusión. Y creo que la gente no se merece eso. No se merece, se merece alegría, se merece positividad. No decepción. Vamos a hablar de, hablando de ilusión, vamos a hablar de algo que en el presente, pues, motiva e ilusiona mucho a nuestra invitada. Pero antes, yo quiero preguntarte, Encarna, como alcaldesa de Villanueva de Tapia, hablamos de un municipio de menos de cuánto habitante? 1.500, no llega a 2.000 habitantes. 1.500 habitantes, un pueblo pequeñito con mucho que resolver, con muchas gestiones, con mucho, y es un esfuerzo enorme el que tiene que hacer ahí un alcalde o alcaldesa. ¿Crees tú que ese trabajo, ese esfuerzo está reconocido, me refiero a nivel público, que no solo los vecinos ya del pueblo, que te puedan ver día a día, sino desde la capital, desde otros lugares, desde grandes urbes, ¿se reconoce el trabajo que se hace en los pueblos pequeños, que hace el representante político en un pueblo pequeño? Verás, ser alcalde de un pueblo pequeño es algo apasionante, es algo maravilloso, yo le agradezco a mi pueblo que me haya apoyado durante estos ya casi 20 años, ¿no? Es algo, vamos, es un honor increíble, pero también es algo muy duro, es algo muy personal, en el que ahí no hay parapetos, ahí no hay... El vecino habla directamente con Encarna. Por supuesto, y además sin cita previa, o sea... Tengo un problema y me voy al despacho de... Totalmente, como debe ser, y nosotros somos servidores públicos, y no siempre, o muy pocas veces, lamentablemente, podemos resolver las grandes cuestiones, entre otras cosas porque tenemos una normativa que nos ayuda, porque los ayuntamientos los tenemos intervenidos, porque no tenemos una financiación adecuada, pero por lo menos los que estamos ahí al frente tenemos la responsabilidad de dar una explicación y de pedir disculpas cuando nos equivocamos. Ahí no vale trampa ni cartón. Desde las grandes urbes, desde las políticas supramunicipales, yo creo que esta labor no se ve, porque no se conoce. Yo reivindico que los políticos, la gente que se dedica a la política en la Junta de Andalucía, o a nivel estatal, o incluso en la Diputación, aunque sean concejales, no siempre tienen experiencia municipal. Creo que todo el mundo debería pasar por el mundo local, porque es el pie de calle. Sea un municipio pequeño o sea una ciudad, la política municipal es la política de la realidad. Yo sé que Encarna, como alcaldesa de Villanueva de Tapia, tiene muchos proyectos que está trabajando con muchísima ilusión para luchar contra la despoblación, un problema que tenemos no solo en Andalucía, también en otras comunidades de nuestro país, en el interior, y tiene mucha ilusión y está llevando a cabo proyectos que van a largo plazo, que es construir poquito a poco, poquito a poco, para asentar una base en la cual la gente joven pueda vivir y trabajar desde Villanueva de Tapia. Ya tenga su empresa en Villanueva de Tapia o incluso telemáticamente pueda trabajar desde la localidad y no tener que renunciar a la vida en el interior, porque hay personas que reivindican ese tipo de vida y que disfrutan viviendo en un municipio como Villanueva. Pero hablábamos de ilusión, iniciativa Andalucía. Este proyecto ya ha tenido una primera experiencia electoral, en las pasadas elecciones autonómicas, ahí estamos viendo, y vais en coalición con EQUO, con el partido ecologista EQUO, y es un proyecto, iniciativa Andalucía, de largo recorrido y que vais a dar, según me contaba Encarnas antes de entrar en directo, sin pausa, pero sin prisa. Exactamente. Es un proyecto que nace hace dos años, en el 2016, que nace de un grupo de compañeros y compañeras que siempre hemos estado en la parte crítica, por decirlo de alguna manera, de Izquierda Unida, también hay compañeros de la parte más progresista del partido andalucista y compañeros y compañeras independientes. Y es un proyecto que surge porque entendemos que hay, yo me he incorporado más tarde, lo tengo que decir, pero me he incorporado con muchísima ilusión cuando, después de una etapa, pues de estar, como yo digo, criando hijos, ¿no? Sí. En el pueblo. Tiene dos hijos, ¿verdad? Tiene dos hijos. Un estudia Sociología. Sociología en Granada. Y el otro está terminando de instituto en la localidad, en Granada. Exactamente. Y es un proyecto de físico. Anda, mira. Según él, le encanta la física. Le encanta la física. El otro más por humanidades, ¿no? El tema de Sociología. Sí, son dos mentes complementarias. Has compaginado todos estos años, pues como labor política, tu, digamos, faceta pública y luego tu faceta privada, pues como madre de familia. Sí, y aparte quiero también decir algo que muchas mujeres se sentirán identificadas. Soy una mujer divorciada. O sea, yo me divorcié hace nueve años y no es lo mismo, quiero decir, no es lo mismo criar a tu hijo en la adolescencia en pareja que criarlos compartiendo espacios, quiero decir, mejor dicho, con espacios independientes. Ha sido duro, ha sido difícil, pero tengo que decir que ha sido apasionante y que ahora, la verdad es que estoy encantada de ver cómo han crecido, cómo han madurado y cómo responden a, no sé, son buenos chicos y buenos estudiantes. Y ahora que ya tienes a tus hijos mayores y puedes disponer de más tiempo para dedicarte a la política que sin duda es tu pasión, el servicio público, el servicio al ciudadano, ¿qué tiene que aportar o qué viene a aportar Iniciativa Andalucía? Iniciativa del Pueblo Andaluz es un partido que es un partido de ámbito andaluz, no es un partido federal, o sea, no es un partido de ámbito nacional. Creemos que hay un espacio por cubrir en Andalucía que es justamente el andalusismo. Y quiero explicar esto muy bien. Nosotros somos una tierra muy rica, somos una tierra con una riqueza cultural, con una historia, con una trayectoria, con una diversidad. Yo creo que la comunidad más diversa y más completa, entre comillas, de España es Andalucía. Aparte, es la más poblada, tiene muchísimas posibilidades, pero sin embargo no está en la agenda política de ningún partido. El partido andalusista tuvo su etapa histórica, yo discrepo en muchas cuestiones de su ideología y de su ideario y de su programa, pero ese espacio está vacío y nosotros creemos que desde una perspectiva federal, porque nosotros apostamos por ese andalusismo histórico de Blas Infante, donde se reivindica lo nuestro, pero no de una forma excluyente, sino de una forma inclusiva, y lo dice nuestro himno, sean por Andalucía, Libra, España y la humanidad. Nosotros creemos en un modelo territorial de Estado federal en el que coexistan todos los territorios, todas las singularidades, en una cosoberanía con el Estado central. No somos antiespañolistas, somos españoles y andaluses. Dentro de la iniciativa Andalucía tenemos a críticos de Izquierda Unida, progresistas del Partido Andalucista y luego gente que se ha sumado y que nunca ha participado de ninguna formación política, no ha estado en ningún partido. Como crítica de Izquierda Unida, bueno, yo creo que lo podemos contar y que es público, tú ya no formas parte de, no eres militante de Izquierda Unida. No, no soy militante de Izquierda Unida. Desde hace ya un tiempo. Sí, desde el año 2011 no soy militante de Izquierda Unida, pero siempre he sido simpatizante y lo digo, aunque parezca increíble, mis compañeros y mis compañeras de Izquierda Unida siempre van a ser mis compañeros. Iniciativa no nace con una actitud beligerante respecto de Izquierda Unida ni respecto de Podemos, aunque haya hecho antes esa apreciación, ni respecto de ningún partido. O sea, nosotros nacemos con un espíritu positivo. Creemos que ahora más que nunca, ahora más que nunca, es necesario un espacio amable en política, es necesario altura de mira, es necesaria la generosidad. Nosotros en España y a nivel europeo tenemos tres modelos que son nuestro espejo de alguna manera y donde queremos mirarnos. El compromiso en Valencia, estamos hablando de un grupo que está gobernando, que están gobernando de otra manera, que lo hacen desde la generosidad, que pusieron el proyecto por encima de las personas y de los egos, que es a lo que estamos acostumbrados en esta partidocracia, yo quiero llamarle a esta democracia partidocracia, porque los partidos políticos están más preocupados de sus intereses que de los intereses de la ciudadanía y nos están sometiendo a espectáculos bastante lamentables en el Congreso de los Diputados, por ejemplo. Compromís es un ejemplo para nosotros estupendo en el sentido de que son cuatro partidos, cuatro bloques, el bloc, los verdes, iniciativa del pop valencià e independiente. Y, por ejemplo, se da la circunstancia que nunca se ha dado en este país, que el bloc es quien tiene más poder, más representación, pero es quien menos cargos públicos ostenta. O sea, estamos hablando de que han sido capaces de ponerse de acuerdo para trabajar por Valencia, Valencia que además ha sido especialmente castigada por la corrupción, por muchos años de gobierno bastante espurio del Partido Popular, y no pensando en quién tiene el protagonismo. Luego hay otro ejemplo que nos parece realmente de inteligencia política, que es el caso de Madrid. Manuela Carmena ha dicho yo quiero a los mejores en mi equipo y a ella no le importa que vengan de Podemos, que vengan de Izquierda Unidad o que sean independientes. ¿Por qué? Porque le importa más el proyecto de mejorar la ciudad que los egos personales de quién brilla más o quién brilla menos. Algunas veces o en muchas ocasiones lo que ocurre también es que a la hora de si se ganan unas elecciones pues hay que devolver favores o hay que devolver servicios prestados durante muchos años para el partido y eso yo creo que prácticamente casi todas las formaciones lo hacen. Pero eso... Si se ha acertado no, yo ahí... Eso es un caso. Más bien día que es desacertado. Eso es un error y lo ha sido siempre. Y es verdad que es una práctica de los partidos políticos por ejemplo con los cargos de confianza y demás. Eso mata la democracia porque para que los proyectos salgan adelante se trata de construir. No se trata de hacer favores ni de agradecer ni de pagar facturas nunca. Y luego el otro modelo es el de Portugal a nivel europeo. Creemos que nadie apostaba por el modelo de Portugal y sin embargo... Está saliendo. Está saliendo adelante. Está saliendo sin pagar peaje como ha tenido que pagar Grecia o como ha tenido que pagar Italia. Bueno, lo de Italia en este momento con Mateo Saldini y compañía pues es bastante preocupante. Mira Encarnación, vamos a ir compañero a un vídeo que pone Diciembre lo hemos titulado así Encarnación Paez Diciembre ¿vale? Ella es muy activa en las redes sociales y bueno pues está continuamente también muy pegada a la actualidad. Ella ese día esa mañana estaba en su cocina en su casa de Villanueva de Tapia y grabó el siguiente vídeo. El Partido Popular y Ciudadanos están negociando para alcanzar un acuerdo para el gobierno de la comunidad autónoma de Andalucía. Y una de las propuestas fundamentales que plantean es la reducción de impuestos y yo me pregunto si realmente quieren apostar por una sanidad pública y una educación pública de calidad y unos derechos sociales con una atención a la ley de dependencia de calidad ¿lo van a hacer por arte de magia? El problema es que cuando ellos hablan de rebaja de impuestos hablan de bajarse los impuestos a ellos mismos. ¿Por qué no la restauración del impuesto de sucesiones y donaciones con un tope lo suficientemente elástico como para que las personas que han conseguido con su esfuerzo y su trabajo ciertos bienes no tengan que pagar? Pero desde luego yo no eximiría a los herederos de la Casa de Alba de pagar el impuesto de sucesiones y donaciones ni a la gran desfortuna ni a quienes tienen grandes posesiones y el impuesto de patrimonio. Claro, el problema es que ellos no se han leído el artículo 31 de la Constitución que dice que todos contribuiremos contribuiremos al sostenimiento de los gastos públicos pero bajo los principios de igualdad y progresividad sin que en ningún caso haya un alcance confiscatorio. ¿Esto qué significa? Significa, y lo dice nuestra Constitución, que pague más el que más tiene y eso tenemos que reivindicarlo toda la sociedad pero sobre todo las clases populares porque si paga más el que más tiene esto será una sociedad justa. Por lo tanto, no nos digan que nos van a bajar los impuestos a quien menos tenemos porque no es así. Se van a bajar los impuestos ustedes. Bueno, ella suele grabar este tipo de vídeos no sé si a lo mejor un al mes o cada... Cuando hay un tema que le levantan las ampollas dice quiero lanzar un mensaje claro. ¿Qué puede ocurrir cuando se tenga que tomar ya formar el gobierno en Andalucía? ¿Crees que vamos a ir nuevamente a elecciones o al final llegará un pacto PP-Ciudadanos y Vox? ¿Y qué te gustaría a ti? Yo estoy especialmente preocupada Me gustaría pensar de una forma ilusionante que esto es un toque de atención y que la gente lo viera así. Me preocupa extraordinariamente que en la noche electoral y a continuación no haya habido ninguna autocrítica. Eso me parece que el ciudadano de a pie no lo entiende. No entiende que Susana Díaz que ha perdido gran número de votos diga que independientemente de los resultados ella ha ganado las elecciones. Eso me parece una soberbia extraordinaria. Tampoco entiendo que adelante Andalucía que han perdido 300.000 votos tampoco hagan ninguna autocrítica. Lo mismo que tampoco entiendo que el PP que también ha perdido muchísimos votos tampoco haga autocrítica y diga yo quiero gobernar a toda costa. esto es algo muy preocupante. Yo sinceramente creo que ni en las peores previsiones la sociedad andaluza pensaba que iba a ocurrir lo que ha ocurrido y es esa irrupción silenciosa con una campaña silenciosa de voz de tener 12 parlamentarios. Yo creo que además que Susana Díaz en la segunda semana de campaña en la primera iba de triunfalista y en la segunda semana de campaña metió a voz también en el debate algo que me parece de una torpeza extraordinaria porque voz no es parlamentario no era parlamentario. Yo creo que la gente está tan enfadada tan defraudada hay tal divorcio entre los representantes políticos y la ciudadanía que es lo que ha motivado esto. Fíjate que llama la atención que siendo un partido que tiene un ideario de derecha máxima de ultraderecha y que lo hayan votado también gente de izquierda descontenta porque probablemente hayan comprado de todo el discurso a lo mejor un punto o parte del discurso y no hayan analizado todo el discurso del partido todo el ideario. El populismo es lo que tiene los discursos populistas que en este momento están tan de moda son darle soluciones fáciles a problemas complejos entonces está pasando en Estados Unidos con Donald Trump que a mí me parece realmente preocupante bueno hace tres días moría esa niña desnutrida que había pasado la frontera y que estaba en custodia de Estados Unidos y lo vemos un momento y nos alarmamos y luego nos olvidamos esa cara de la Habana que ha habido de personas que buscaban una oportunidad y se les recibe con fusiles eso me parece tremendo pero me parece que todavía yo no acabo estoy como impactada también con lo que ha pasado en Brasil Brasil un país que era la esperanza de América que es uno de los países más ricos de Latinoamérica en el que la mitad son mujeres aproximadamente y gran parte de la población es negra que hayan votado a Jair Bolsonaro un hombre que no tiene ningún tapujo en mostrarse xenófobo mostrarse machista extremo incluso defender la tortura quiero decir ¿qué está pasando aquí? yo creo que hay un fenómeno muy similar aunque los tiempos sean distintos a lo que ocurrió después de la crisis del año 29 estamos en una resaca de crisis económica donde se han perdido muchos derechos donde la gente tiene miedo y el peor aliado del miedo es el populismo la gente tiene miedo porque no tienen un futuro claro porque los sueldos son muy bajos porque no hay trabajo estable porque no sabemos qué va a pasar con nuestros hijos porque no sabemos qué va a pasar con nuestras pensiones y claro vienen estos salvapatrias que nos dicen que nos ponen enemigos a mano como pueden ser los inmigrantes que dicen que cobran más que nosotros y eso es mentira o como pueden ser las mujeres incluso ¿qué pasa aquí? nos están quitando son nuestras amenazas y de alguna forma la gente necesita seguridad y nos venden seguridad con discursos que son falsos y que son muy peligrosos hay tres cositas más que quiero hacer con Encana por un lado tema de actualidad hoy actúa ese nuevo partido político que encabeza parece ser Gaspar Llamazares ex secretario ex coordinador perdón ex coordinador general de izquierda unida y el ex juez Baltasar Garzón bueno pues ellos han surgido de este partido con otros simpatizantes militantes y en principio parece que se van a presentar para los siguientes comicios pues la europea las nacionales no sé si también las municipales el caso que es noticia que el actual coordinador de izquierda unida el malagueño bueno cordobes malagueño Alberto Garzón ha dicho que se va a estudiar medidas sancionadoras a Gaspar Llamazares por haber encabezado este nuevo partido siendo todavía militante de izquierda unida ¿qué te parece esto? yo sinceramente con todos mis respetos a izquierda unida Alberto Garzón y a Gaspar Llamazares creo que que este tipo de espectáculos lo único que hacen es alejar a la gente de la política y la política es tan importante y tiene que haber tanta generosidad y tanta altura de mira que al final pues para la gente creo para la gente común y corriente va a quedar como otra pelea entre los políticos ¿no? peleas internas peleas internas no creo que eso haga eso ha sido un flaco favor a la izquierda ha sido un flaco favor a la ciudadanía y abona el terreno para esos discursos populistas de los que hablábamos antes vamos a ir ahora con dos cosas agradables hemos bicheado lo hacemos con todos los invitados de este espacio de hoy nos visita pues hemos bicheado el Facebook de Encarnación Paz de Encarnapaz y vamos a ver qué nos hemos encontrado bueno Villanueva de Tapia ha sido el comienzo de esta entrevista localidad donde ella es alcaldesa donde nació y donde pues tiene sus orígenes además viviendo en el campo que ha querido enfatizar eso que no vivía ni en el mismo pueblo vivía en el campo y con todo eso es condicionante a ver esta foto he trabajado en el campo he ido a la vendimia bueno has estado en la vendimia cuatro o cinco veces en Francia en seis años seis años en Francia seis veces de ahí viene mi mi pasión por el francés claro es verdad que está además ahora ella ya tiene cuatro cursos de la escuela de idioma exactamente y quiere sacarse el B2 ahora quiero sacarme el B2 nos da la cantidad de proyectos que tiene en cana cuéntanos cuéntanos mi teniente alcalde mi querido Miguel Ángel García Domínguez mi compañero mi aliado mis compañeros de la corporación mis concejales que somos un grupo de amigos y eso es lo más bonito todos de Villanueva trabajando por el pueblo todos de Villanueva mi querida Chesca una amiga de la alpujarra poetisa que acaba de sacar un libro de poemas ahora me pidió que le escribiera el prólogo me puse muy nerviosa pero fue algo muy bonito en Sevilla en el homenaje la ofrenda floral a Blas Infante con el nieto de Blas Infante que es el del sombrero en la campaña de ECU en un acto en Casa Bermeja con Carmen Molina que era la candidata de nuestra coalición en concreto de ECUO a la presidencia exactamente en Antequera delante de la estatua de Plácido Fernández Viaga reivindicando el pacto de Antequera y nuestro estatuto de autonomía que no se ha cumplido totalmente todavía y ahora vamos a ver una fotografía a ver si el canal nos puede explicar por qué hemos puesto esta fotografía yo sé la explicación pero quiero que ella se la dé a nuestro público a ver porque tenemos ahí un ramillete de flores ¿por qué? ¿por qué ponemos estas flores? a ver pues porque a mí me gusta por las mañanas cuando yo me levanto muy temprano me gusta cuando salgo de mi casa hacerle una foto a una flor se la hago cada mañana o de mi arriate o de los vecinos o del parque y mandarle un mensaje positivo de alegría y de felicidad a las personas a las que aprecio a mí me llega todos los días y además que de verdad que de vez en cuando le he devuelto también el mensaje con una flor del jardín donde vivo pero ella es que es incombustible todas las mañanas tiene una flor y sobre todo el mensaje que acompaña la flor muy bien elegida y el mensaje que oye te llena eso de ilusión de aprovechar la vida y de disfrutar de lo que tenemos sí porque yo creo que nuestra misión fundamental es alcanzar ese cachito de felicidad que siempre tiene que ser compatible con la felicidad de los demás y que regalar una sonrisa regalar amabilidad y regalar cariño pues nunca está de más porque es lo que todos necesitamos pues yo te voy a dar las gracias por habernos visitado esta tarde por habernos regalado estos minutos siempre de verdad que nos encanta el que nos visite el que compartas con nosotros un ratito y mira esta tarde ya lo hemos conocido algún que otro detalle más de Encarnapaes de nuestra invitada muchas gracias a seguir trabajando por Villanueva de Tapia y enhorabuena por todos los proyectos con los que estás inmersa con tanta ilusión que se nota muchas gracias Diego por haberme hecho pasar este momento tan agradable me encanta venir a PTV y bueno y sobre todo me encanta la buena gente gracias y tú lo eres y este equipo también un equipo fantástico que tenemos aquí muchas gracias Encarnapaes hasta pronto Encarnapaes nuestra invitada especial de hoy compañeros como andamos muy justito de tiempo y tenemos todavía ilustres mujeres malagueñas con Mariola Aguilar y el reportaje que hemos hecho en la Basílica Santuario de la Victoria vamos a irnos directamente si es posible a publicidad y regresamos con Mariola ¿es posible? pues venga publicidad directamente